Amigos de Lucha Libre Online, ¿cómo están? Yo soy Jorge Cerveria y vean nada más al invitadazo que tengo en esta ocasión. Estuvo aquí hoy en California el rudo de las chicas, el actual ostentador de la espada de Rey de Reyes 2023 de Lucha Libre AAA. Nada más y nada menos que Sam Adonis. Sam, muchas gracias por tu tiempo. No problema, aquí estoy en California y otra vez quiero decir a toda la gente mexicana, yo soy el nuevo leyenda de la Lucha Libre mexicana. Yo soy más grande y más famosa que Fabuloso Blondie, que Eddie Guerrero, que Love Machine. Voy a estar en la próxima grande estrella de Lucha Libre mexicana para todos los años adelante y voy a ganar estas apuestas muy importantes adelante. Excelente Sam, y de hecho ya no solo estás en México, igual en Estados Unidos con MLW. ¿Qué le puedes decir a la gente de lo que está sucediendo? Porque hemos visto un paso muy bueno, muy buenas luchas, con buenos oponentes. Entonces, ¿cómo te has sentido en esa parte del mundo? Yo siento muy bien por eso, porque yo siempre pienso que los aficionados de Lucha Libre son idiotas, porque no quieren buscar nuevas cosas. Yo tenía 15 años luchando en todos los años del mundo y yo siempre estaba lo mejor, siempre estaba muy bien en todos lados. Pero los aficionados no quieren buscar nuevo, ellos quieren la atención para sus redes. Decir, yo soy experto en la Lucha Libre, yo sé más que ustedes, y ellos quieren cigares. Ellos son los seguidores, no saben de la lucha, porque quien saben siempre me apoyan. Así es, los que conocemos de Lucha Libre sabemos la calidad de Sam Adonis. Y pues bueno, el día de hoy estuviste junto con una leyenda, Dr. Wagner Jr. ¿Cómo te sentiste? Y también vimos ahí al Nero Casas, que siempre ha dicho, te mandó un claro mensaje en la entrevista que yo le hice. Y también Psycho Clown, que pues ya sabemos lo que sucederá con él en Triple Manía. Pero, ¿cómo te sentiste estar con Wagner y de enfrentarte a esos luchadores en RGR? La verdad, yo siento muy bien por eso, porque ellos son tres de los luchadores más famosos en todo México. Todos son leyendas también, por eso yo siento muy orgulloso, porque yo subo mi nombre por esta posición. Nadie puede decir, no, no trabajo para mi posición. Yo tenía muchos años luchando en todos los años, en todas las ciudades y país, por eso estoy listo por eso. Pero la verdad es como Dr. Wagner, fui la primera persona en México, quien me dicen, Sam, vas a estar estrella en México. Él me invitan en 2015, y me dicen, tienes que luchar en México, porque tú vas a estar en la estrella. Por eso, en todos lados, él me ayuda mucho, yo tengo un chingo de respeto por él. Él es un bien trabajador, bien luchador, y yo tengo mucho respeto por él. Pero lo otro, la familia de Casas y la familia de Alvarado, son chismosos, son celosos. Ellos solo quieren bajar las estrellas, quieren bajar toda la gente, porque son celosos. Ellos necesitan la atención y la fama, y ellos quieren bajar Sam Adonis, pero la verdad no es posible, porque ellos son tan guapos, ellos son uno de los mejores luchadores en México. Excelente. Sam Adonis, de 1 al 10, ¿qué guapo soy yo? You're at 11, but yo, ¿qué número soy? ¿Cómo 8 y media? Yeah. Está bien, sí, vas a tener muchas mujeres bonitas en México. Oh, hombre, eso no me importa, si puedes, ¿qué quieres hacer? Mujeres, por favor. Ok, está bien. Excelente. Algo que le quieras decir a la afición de Lucha Libre Online. ¿Quién me apoyan? Muchísimas gracias. ¿Quién no me apoyan? Fuck you. Me buscas en línea en las redes sociales, at Real Sam Adonis. Muchas gracias.